¡Suscríbete al canal! El camino de la libertad Mire una tierra sin fronteras Con los pueblos en armonía Emanar, emanar, emanar Una tierra sin capital Luchar, trabajar y vivir Desea ahora una vida así Libertad de vivir en la tierra Con aire limpio para respirar Libertad de vivir en la tierra Con agua limpia para beber Libertad de vivir en la tierra Con las compas y las compas a trabajar Energía de la floresta Estudiando las medicinas Energía de la floresta Estudiando las medicinas Viva nuestra comunidad Las hormigas a cantar Viva nuestra comunidad Las hormigas a cantar Las habilitas a bailar Para a rainha natureza Las habilitas a bailar Para a rainha natureza Vamos cultivar o alimento Vamos juntos fazer nosso mel Cultivar o jagúb e a rainha Juntes vamos lá para o céu Vamos cultivar o alimento Vamos juntos fazer nosso mel Vamos juntos fazer nosso mel Cultivar o jagúb e a rainha Juntes vamos lá para o céu Vamos juntos fazer nosso mel Cultivar o jagúb e a rainha Juntes vamos lá para o céu Abundância em coletividade Trabajar, trabajar, trabajar Viajeritos de la vida Viajeritos de Ayubascar Viajeritos de la vida Viajeritos de Ayubascar Seguir con la fuerza de Jaguar Medicina de la familia Seguir con la fuerza de Jaguar Medicina de la familia Viva la vida comunal Ya va cayendo todo el capital Viva la vida comunal Trabajar, trabajar, trabajar En la selva aprendí el trabajo Con madera y cumplicidad En la selva aprendí el trabajo Con madera y cumplicidad Cultivar, cultivar, cultivar Las semillas de la vida comunal Cultivar, cultivar, cultivar Las semillas de la vida comunal Trabajando con la floresta Practicando la mutualidad Trabajando con la floresta Practicando la mutualidad Viva la vida comunal Con las medicinas y el amor fraternal Viva la vida comunal Viva la vida comunal Viva la vida comunal Viva la vida comunal Con la medicina y el amor fraternal Viva la vida comunal 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 Viva la medicina y el amor fraternal Viva la vida comunal Viva la vida comunal Viva la vida comunal Viva la vida comunal Con nuestra madre tierra, en la materia y la espiritualidad Con nuestra madre tierra, viajeritos de la vida Viajeritos de Ayahuasca Viajeritos de la vida Viajeritos de Ayahuasca Seguí con la fuerza del jaguar Medicina de la familia Seguí con la fuerza del jaguar Medicina de la familia Viva la vida comunal Ya va cayendo todo el capital En la selva aprendí el trabajo con madera y cumplicidad Viva la vida comunal Trabajar, trabajar, trabajar Viva los apatistas De la semilla al fruto maduro Vamos reconstruyendo y nutriendo el futuro Viva la vida comunal Am bringe rezamos por Dios En medio de la maternita En medio de la maternita Hacemos los reyes por Dios Con todos los hermanos reunidos Hacemos los reyes por Dios Con todas las hermanas reunidas Hacemos los reyes por Dios Todos rezando al mismo tiempo Hacemos los reyes por Dios Todos rezando al mismo tiempo, hacemos el rezo del vento Vejo el vento llegando, él viene soprando, vejam el vento Vejo el vento llegando, él viene soprando, vejam el vento El vento viene rodopiando, es Iassan, rainha del vento El vento viene rodopiando, es Iassan, rainha del vento El vento está llegando, llegarán los seres del vento El vento está llegando, llegarán los seres del vento Los hijos del vento llegaron, llegarán para en roda cantar Los hijos del vento llegaron, llegarán para en roda cantar Firmados en este axé, el vento que eleva las ondas en este mar Firmados en este axé, el vento que eleva las ondas en este mar Neste círculo sagrado estamos todos a rezar Neste círculo sagrado estamos todos a rezar Rezando os nomes do vento para o vento limpar Estamos aqui reunidos em volta do Santo Cruzeiro Estamos aqui reunidos em volta do Santo Cruzeiro Os filhos de Iassan na terra são os caboclos filhos do vento Os filhos de Iassan na terra são os caboclos filhos do vento Família de Juramidã, faz reverência ao povo do vento Salve a força do vento, salve oia, salve a cura do tempo Salve oia, salve oia, salve oia, salve a cura do tempo Salve oia, 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 sal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video